Sí, aquí estamos de vuelta en la jornada de la afiliación e inscripción para ser precandidato por la Fuerza Pueblo. Y estamos ahora con un compañero llamado Víctor Sánchez, quien se inscribió como precandidato vocal por el Distrito Municipal de Canabacoa. Víctor, un placer tenerlo aquí. Cuéntenos, ¿cómo ha visto las acciones aquí, el ánimo en este día? Bueno, las acciones que veo aquí es un aire de triunfo, porque lo que se refleja aquí es lo que vemos en la calle. El pueblo está convencido de que después de febrero las sindicaturas de Canabacoa, que es la que puedo hablar, ya no es de otro partido que no sea de la Fuerza del Pueblo. ¿En Canabacoa existen uno, dos o solamente hay una precandidata? Bueno, hay dos precandidatos a dirigir el Ayuntamiento de Canabacoa. ¿Usted está actualmente apoyando a uno o no? Como precandidato regidor que somos, estamos un poquito neutro, esperando la convención para quien gane apoyarlo decididamente. Ok, ¿y actualmente usted milita desde la fundación del partido o hace unos meses pasó? ¿Cómo ha sido su militancia en el partido? ¿Un partido nuevo, verdad? Un partido nuevo por orden de Leónay Fernández. Fuimos candidatos a regidor del PLD y por orden nos quedamos ahí. Pero inmediatamente pasó en febrero, ya en marzo estábamos aquí militando. Ok, es decir que usted ha sido uno de los fundadores de este partido. Yo soy fundador de este partido. ¿Usted es fundador? Fundador de inicio. ¿Y cuáles son algunas de las problemáticas que usted entiende que Canabacoa enfrenta hoy día que hay que mejorar? Y si usted llegara a ser vocal, ¿trabajaría para eso? La sindicatura de Canabacoa, el actual síndico tiene ocho años y no hay una obra, no hay una obra en Canabacoa que se diga que he traído el síndico, una obra de importancia. No hay infraestructura en Canabacoa, no hay acero y contener, no hay nada en Canabacoa. Entonces contamos que con el síndico, con el síndico de la Fuerza del Pueblo a partir de febrero en Canabacoa la cosa es que tiene que cambiar. Bueno, ya usted ha escuchado aquí al compañero Víctor, quien se ha inscrito hoy como precandidato a vocal en Canabacoa por la Fuerza del Pueblo. Víctor, un placer, muchas gracias, éxito.